Vamos a hacer la liaison entre los diciodontos y la noticia que va a contarnos Anne, porque hay personas que llegan a los 12 años, que ya han cambiado toda la dentadura, pero que siguen cumpliendo años, se hacen mayores, no sé, pueden contratar la hipoteca, el plan de pensiones y siguen con algún diente de leche todavía. Siendo diciodontos, ¿no? Eso, eso. Generalmente tenemos 32 piezas fijas, los dientes de leche son 20 y su función principal es, pues eso, hacer de teloneros de los dientes fijos. Están ahí guardándoles el sitio. Óscar Castro Reino es el presidente del Consejo General de Dentistas de España. En determinadas personas, ese espacio que tenía que haber sido ocupado por el diente definitivo, sigue ocupado por el diente de leche, claro, pues es un diente más débil, con más tendencia a la caries y a su destrucción, porque no debería de estar ahí. No debería de estar ahí. ¿Y por qué sigue ahí? Pues principalmente por dos motivos. Uno, que el diente definitivo se haya quedado atascado, lo que conocemos como diente incluido, y por lo tanto no ha empujado al de leche para cambiarlo. Pero luego también hay otra causa muy frecuente, que es la agenesia. Es decir, que no se ha producido el diente por causas diversas, principalmente causas congénitas. Agenesia. ¿Hay otro palabra, Antoni Esco? Sí, que significa literalmente que no nace, ese diente no se crea y de ahí viene el... Tenemos en el grupo de colaboradores, no diré quién, tenemos una persona que tiene cuatro o cinco dientes de leche todavía. Sí, y no le crecen los siguientes, o sea, no le quitan esos dientes de leche, porque a mi hija le crecían los nuevos, no se le caían algunos de leche y un parú que quitárselos. Por eso, entonces digo, no crecen jamás los nuevos. Y tiene un cierto peligro. Yo tenía 20 años y todavía tenía algún diente de leche por ahí, y el dentista me los tuvo que quitar porque había un cierto riesgo de que primero empujaran por donde no es, o salieran por donde no es, porque a veces aparecen en sitios insospechados un pie no cerca de la boca, puede salir de la mejilla, por ejemplo, un diente. Bueno, cuando el diente oficial no llega porque no puede salir, se ha quedado ahí enterrado, o porque no existe por ese defecto congénito, en ese caso no está ni se le espera, así que los pobres dientes suplentes que estaban de paso se tienen que quedar ahí. Esto sucede con más frecuencia a mujeres que a hombres, y suele ser en la mordida superior, con los laterales y los premolares superiores. Y, efectivamente, hay que hacérselo mirar porque puede acarrear problemas. Alteraciones de la mordida, gingivitis, periodontitis, fracturas, desgastes, y, sobre todo, una cosa que, aparte del impacto estético que tiene, es también que los huesos de la cara, principalmente, y si no se hace una masticación adecuada, no se forman adecuadamente, con lo cual puede dar malformaciones también de la cara. Esto se arregla fácil, con una radiografía se ve si el definitivo está debajo o directamente no existe, y en ese caso se le puede hacer brotar, o si no, se cubre el hueco con ortodoncia. Pero lo suyo es quitarlo, efectivamente, y ya, ahí ya, eso sí, vamos a estar muy, muy fuera de plazo con el ratón Pérez.